Muy buenas tardes, un saludo para todos nuestros televidentes de nuestro fanpage de Antena 2, una nueva transmisión de Facebook Live, otra vez los cuatro, otra vez con buena señal, otra vez activos, aquí estamos señores, no hemos desaparecido, aquí estamos, mucha información, realmente la que se ha presentado en este viernes, preparándonos para el fin de semana, el lunes festivo, por favor no mezclar alcohol con gasolina, que eso realmente no está bien, mucha gente comienza hoy el puente, ni con balones de fútbol, por favor, ni con balones de fútbol, no, no, en el Antena 2 necesitamos gente que acuda a ver el partido, el espectáculo, gane Cali, gane Nacional, lo que suceda, fútbol en paz, por favor, no peleas, no broncas, yo pensé que lo decía por jugar fútbol, porque usted jugando ebrio, y como portero le da un paro cardíaco, y como portero le meten todos los goles del mundo, yo soy un portero, imagínese, volante de recuperación usted en Guayabajo, además de tangino para la salud, por lo que ustedes decían, sí, aunque Jorves, sí, bueno, y ahí también, no con solo el tema, no solo con el tema del alcohol, sino con el cigarrillo, acá un portero súper reconocido, Ah, no, pero aquí Falcioni iba a fumar al camerino, y el único que dejaba fumar el médico, Gabriel Suárez, era a Falcioni. En los entrenamientos de la América de Cali. Y antes de los partidos y todo, y en los aviones, ¿se acuerdan que antes podía fumar en los aviones? Y lo de Johan Cruyff, ¿no? Sí, señor, ahorita, por ejemplo, Nengolan es el único jugador de la Roma que lo dejan fumar, y él tiene una habitación para él solo. Venga, pero ¿y eso no es contraproducente en el tema físico, respiratorio? Lo que decía en ese momento el técnico es que decía que si a él lo veían jugar bien, y lo veían con buen rendimiento, y no decaía, pues podía. Pero si no... Pero de todas maneras no recomendable. No, 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 para nada, no es bueno, no es bueno. A disfrutar. Siendo deportista y no siéndolo, ¿no? Porque es que el tabaco es nocido para la salud. Pregúnteme a mí que tengo mi padre oxígeno dependiente, eso es terrible. Terrible, eso es terrible. Total, en la fiesta quizá uno dice que es bueno, pero ya después, con el pasar de los años, va a ser muy mal, sí, total, de acuerdo, totalmente de acuerdo. De manera de que... Señores, que terminemos de saludar. Sí, por favor. Buenas tardes, señor Osorio, ¿cómo están? John, Juan Fernando Agustín, televidentes, clima sabroso hasta ahora en la capital de la República, ni sol, ni lluvia, ni frío... Ni frío, ni calor. Ni calor. Correcto. Señor Juan Fernando Berrío, ¿cómo están? Buenas tardes a mis compañeros y a todos los televidentes de esta nueva edición del Facebook Live de Antenados. Señor José Agustín Martínez Muerte. Un abrazo, John, y para todos los televidentes. Mi nombre es John Guerrero, recuerden que nos pueden seguir a través de www.antenados. www.antenados.com.co Estamos también a través de la red social Twitter, www.antenados.rcn Y ya en un par de minuticos, sigan escribiendo, sigan mandando manitos arriba, que ya en un par de minuticos... Y si quieren manitos, los vamos a saludar. Pero con educación, venga, pero pregunta hoy no hay, porque al final tiene un poco... No, la pregunta es, vamos a hacer un análisis inicialmente de la Liga Águila, pues obviamente del partido final en la ciudad de Medellín, domingo 7 de la noche, y entregaremos las novedades y posteriormente los comentarios de la gente, de lo que ustedes piensan podría suceder en ese partido que lleva la ventaja el equipo caleño. ¿Qué tal la palabra remontada? ¿Remontada? ¿Les gusta? ¿Les gusta la remontada? Hay un lichete nacional, sí, claro. Puede haber remontada, recuerden el Barcelona PSG, ¿no? Gana Cali, gana América, gana América, oiga, gana Cali, gana Nacional, ¿quién gana? Además que estamos hablando que son dos equipos grandes, ¿no? Sí, el último partido fue 0-0, ¿no? En el Atanasio, entre estos dos rivales. Bueno, comencemos, señor Osorio. Bueno. ¿Expectativas de ese partido? A mí me parece que, como lo habíamos advertido previo al partido en Palma Seca, Deportivo Cali con dos goles puede ir tranquilo el Atanasio Girardón. A mí me parece que Deportivo Cali la tiene en un alto porcentaje asegurada. Esos dos goles, sobre todo por el rendimiento que estamos observando del Atlético Nacional, que no es el mejor en finales, y por lo que está haciendo Deportivo Cali, que es un equipo que se está teniendo buen comportamiento por la reaparición que va a tener el caso de Roa, del propio Murillo. Me parece que Deportivo Cali... Lo de Murillo sin confirmar, ya les contaremos las novedades exactas. Y lo del Deportivo Cali no es complicado sacar el resultado. De pronto perderá, pero yo no creo que alcance por los dos goles del Atlético Nacional. Señor Berrío. Yo creo que va a ser un partido bastante difícil, donde a Nacional se le va a hacer bastante complicado remontar ese partido contra el Cali. El Cali es un equipo que ha demostrado que está el último partido muy fuerte en la parte defensiva, así que si Nacional no pudo casi meterle un gol a Millonarios, que lo metió en el minuto 92, yo creo que le va a quedar bastante complicado contra el Cali. Muete. Yo discrepo un poco de Mauricio, que dice que va a ir tranquilo. Creo que el 2-0 es un buen resultado, pero no va a ir tranquilo el Deportivo Cali. El Deportivo Cali tiene que estar muy, pero muy pellizcado frente a un Atlético Nacional, que pese a ese mal rendimiento que mostró durante estos últimos meses, porque ya son últimos meses, la verdad es que jugó mal durante ya un tiempo prolongado, sobre todo a finales. Y lo que tiene que ver con Copa Libertadores. Ya ahorita casi tenemos que unirlo de Copa Libertadores con Liga, porque se está viendo que la finalidad funciona. Se recuperaron los últimos dos partidos de Libertadores. Sí, pero no le alcanzó, Johnny, tampoco. Y acá padeciera que apenas va remando para estar ahí, y digamos que hasta el momento le ha alcanzado. ¿Qué pasará el domingo? Pues realmente es una gran incógnita, o sea, nadie tiene la bolita mágica para saber qué va a pasar. Pero yo también creo, como Mauricio, que sí hay un porcentaje más alto para el Deportivo Cali. Recuerden que cuando comenzamos aquí la serie, Nacional siempre estaba un poquitico por encima de los demás. Inicialmente habíamos dicho que un escalón, y después tuvimos que reducirlo, porque no era tal. Los equipos que estaban abajo subieron un poquito y Nacional bajó, y eso hizo que se emparejaran. Ahora, el Deportivo Cali me parece que a mí tiene la ventaja. No es una ventaja muy grande, pero es una ventaja porque cuando comience el partido, el Deportivo Cali será el campeón de fútbol colombiano, y tendrá Nacional que remar contra eso, y tendrá que tener la tranquilidad, la paciencia, la sabiduría para hacerlo. Y la pregunta es, ¿podrá Nacional y tendrá sus argumentos para hacerlo? Inicialmente uno diría, sí, pero después cuando uno va al análisis frío, pareciera que no, porque jugadores clave, que lo han sido durante el torneo, tienen un sub y baja terrible. Un día rinden, el otro día no, un día están conectados, otro no, incluso durante el mismo partido. Minutos conectados, minutos desconectados. Va a ser muy complicado para Nacional, pero no va a ser taripo. A esta hora... Debería observar en Reinaldo Rueda el video del partido más reciente Medellín-Cali. Lo que pasó en ese compromiso cuando Medellín lo tuvo a punto a punto del Deportivo Cali para eliminarlo después de ir una desventaja de tres goles en el Estadio Palmaseca. Me pareció a mí un Cali ese día dormido, un poquito, un poquito... Tenía que hacerse pincel. Todos los partidos son distintos, pero es una buena enseñanza, ¿no? Sí, a esta hora 70 personas conectadas sigan escribiendo a la gente que se está sumando en este momento, estamos hablando y haciendo un análisis sobre la final, partido de vuelta entre Atlético Nacional y Deportivo Cali. Ya le vamos a leer todos sus comentarios y todas sus opiniones. Mire, mi forma de ver de lo que será el partido. Para mí es un partido abierto. Creo que el equipo Deportivo Cali pudo haber llegado tranquilo, como dijo Osorio, no va a llegar para mí. Para mí, de acuerdo con usted, José Agustín, no llega tan tranquilo como pudo haber llegado en el partido. Porque en el partido, así como lo dijo Reinaldo Rueda, tuvieron posibilidad de marcarle cuatro y cinco goles. Con esos cinco goles era para haber llegado tranquilo a la ciudad de Medellín. Sobre todo yo en el tercero, porque más allá de marcar el... El de Amaya, ¿no? Exacto, ese último gol que tuvieron la posibilidad porque Armani, que fue un gran protagonista, en el partido, los evitó antes. También, mira... En esa última jugada, Armani ya estaba fuera de foco porque lo había dejado Benedetti por fuera, fuera de la foto. Y desperdiciaron esa oportunidad. Creo que ese gol hubiese sido bastante clave en las aspiraciones de título. Ahora, si Deportivo Cali, que está demostrado, es un mal visitante, porque es un mal visitante durante toda la temporada solo ganó dos partidos en condición de visitante. Es un terrible visitante. Pero si Deportivo Cali juega de la misma manera, como lo hizo en Palma Seca, es muy probable que pueda mantener esa diferencia y que sea el campeón del fútbol colombiano, sumando su décima estrella. Bueno, señores, las novedades. Las novedades más importantes en el local. Ya sabemos que Alexis Enríquez, por la expulsión, no va a estar, ¿verdad? En su reemplazo, hay dos hombres que podrían llegar a reemplazar al capitán del equipo verde. Uno es Ezequiel Palomeque y otro es Francisco Najera. En Medellín me dicen Palomeque. No le tienen confianza a Najera por lo mostrado en los partidos más recientes. ¿Pero quién le tiene confianza? El cuerpo técnico, porque se ha equivocado en algunas cosas en algunos partidos. No, no, es que el rendimiento de Najera... Eso dicen en Medellín, la gente que va a los entrenamientos normalmente... Yo creo que va Palomeque, ¿no? Palomeque. Yo ubicaría a Najera, que es un hombre de experiencia, pero bueno. Bueno. Tiene razón usted, ese argumento es válido. Sí, es válido. Sí, es válido, obvio. Es válido, además, porque aquí, en ese tipo de partidos, se necesitan muchachos con mucho andamiaje, con mucha experiencia, con jerarquía, que no les dé miedo ver el Estado lleno y gritando. Correcto, bueno. Pero bueno, también está claro que Reinaldo Rueda ha apostado por los jóvenes, lo hizo en Copa Libertadores para ganar el título, lo hizo con Davidson Sánchez a sus escasos 19 años con Marlos Moreno y a él tampoco le va a dar miedo meter a un jugador moreno. Ah, no, y Reinaldo ya está crecido como para tomar una determinación de esas. Bueno, va a ser importante y el cuerpo médico de Nacional está esperando hasta la última hora tratar de recuperar a Daniel Bocanegra para que sea el lateral derecho titular, para que no juegue Mateo Zuribe como lateral, al igual como le pasó en Selección Colombia, no lo hizo bien y esté más bien un poco más adelante. Y lo aprovechen ahí, o sea, Mateo Zuribe es bien importante ahí en la zona de volantes, para mí parece que es fundamental, sobre todo abriendo el terreno. Y a mí Bocanegra, yo siento, como dicen muchos, una debilidad especial por el fútbol de Bocanegra. Muchos no les gusta, a mí me gusta. Y que es un hombre con pelota quieta. Aunque no han estado finos los de Nacional con la pelota quieta. Acá con millonarios desperdiciaron mucho y en Medellín también con millonarios. Y no aprovechan realmente las opciones que tienen. Pero en cualquier momento, esos que tienen el pie fino, lo pueden utilizar. A mí me gusta Bocanegra, pero me parece que el rendimiento de Bocanegra no es el mejor. Sí, es correcto, no ha sido el mejor, pero es un tipo importante. Y ya tiene experiencia. Y ya estando habilitado, pues debe jugar en esa podición. En caso que les ocurra en Bocanegra, ¿ustedes a quién pondrían como lateral derecho? Yo le tengo dos respuestas. Una, Diego Arias, que Diego Arias ha jugado como lateral, empezó ahí también. Y Alejandro Bernal, Alejandro Bernal empezó en Santa Fe como lateral derecho. Me gusta. Es más, ¿saben dónde? Desde que estaba en el Deportivo Cali y en el Atlético Huila. Alejandro Bernal está borrado el mapa. Sí, pero podría despertar. Igual que Diego Arias, que Diego Arias también ha jugado. Claro, porque si Rueda se da cuenta que el trabajo de Mateo Zuribe no fue el ideal jugando de lateral, es posible que busque otra opción al no recuperarse Bocanegra. Recordemos que también Rodin Quiñones también salió lesionado en el partido y también está en duda. De no estar Rodin Quiñones, el hombre muy seguramente que llegará a reemplazarlo en la convocatoria será Arley Rodríguez, que tampoco ha estado en su mejor momento. Yo creo que no me gusta esto. Muchos cambios nacionales y no sé, y eso afecta. A mí me parece que eso sí afecta. Pero son cambios obligados. No, claro, claro, obligados, pero me parece que por eso incluso es peor, porque es algo que no se tenía previsto y que de alguna manera puede llegar a afectar el equipo. Los cambios generalmente son traumáticos. Correcto. Para ir con los saludos de nuestros televidentes. Antes de los saludos de los televidentes, las novedades del Deportivo Cali. Del Cali. Del Cali. Número uno, pierde a uno de los mejores laterales que tiene el fútbol profesional colombiano en la actualidad. Luis Orejuela. Y Benedetti. Y obviamente Nicolás Benedetti. Benedetti, mi caballito de batalla. Pero eran las cartas que tenía que jugar el tenso. Sí, y lo hizo bien. Lo hizo bien porque no podía esperar a ver qué va a pasar después. Pero primero tenía que hacerlo en Cali. Y Cárdenas ahí hizo un cuerpo técnico, lo hizo bien. Lo hicieron bien. Y le dijeron bien. Y Benedetti, lo que pasa es que Benedetti está en un momento dulce. O sea, a mí parece que le va a doler mucho. Ojalá que no, porque regresa Roa. Ojalá que no le duela tanto. A quitar la camiseta le va a costar exuberante. Nilsson Castrillón va a reemplazar muy seguramente a Orejuela. Y al señor Benedetti, como lo dice José Agustín, va a ser obviamente Roa. Andrés Felipe Roa, que es otro de los hombres interesantes que tiene este equipo deportivo Cali. También, recordemos, también logró recuperar a Camilo Vargas, que estaba con Selección Colombia, y al señor Abel Aguilar. Sumado a ello, Miguel Murillo, que puede ser la opción si el señor Jefferson Duque no se recupera de la lesión, que es el gran goleador. Pero parece que la lesión no era muy grave, ¿no? Esa va a ser la duda de Cárdenas. ¿Va Mina o va Vargas? Para ustedes. Vuelvo a hacer la pregunta. Para mí tiene que ir a Mina. Mira, el único creo que era yo. Sí, usted decía que Camilo Vargas. No, no, no. Pero ya se convenció, ¿no? Pero es un momentico, pero es un momentico que yo le dije que Camilo Vargas. Yo lo que dije, yo no dije que Camilo Vargas, yo lo que dije es que no puede ser castigo para un jugador que va a Selección Colombia perder su titularidad, ¿cierto? Pero, ojo, la instancia es bien diferente. Lo que ha pasado en los últimos partidos es bien diferente. Mina tiene que ser el titular. Yo la verdad creo que el arquero va a ser Mina. Creo que no va a tener problema en eso. Lo que digo es que no puede ser un castigo para un jugador de la Selección, pero esto sí realmente es muy especial y es bien diferente. La final y Mina viene volando. Me refiero a la suerte en cuanto que Vargas nunca se esperó el buen rendimiento de Mina. Ese también es suerte. Sí. Pero es que Mina cuando lo habían colocado en Copac y lo había rendido. No, pero mire lo de Sánchez. No había mostrado tanto en liga. Pero mire cuando se fue Biconis por la expulsión y llegó Ramiro Sánchez. Es un buen ejemplo. Pero acá se dijo también, dijo, uy, va a perder muchos millones con Biconis. Y llegó ese Ramiro Sánchez y fue figura. O el muchacho de la ciudad. El tercer arqueo de la ciudad. ¿Cómo lo sienta usted después de que el hombre recupere la ciudad? Es complicado. Es injusto. Señor, nuestros televidentes, vamos con todos ustedes. Vamos rapidito. Jorge Franco, saludos. Desde Nueva York. Uy, Jorge, Nueva York. Ricardo Blandón Aguirre. No, está en este verano. Verano, una delicia. Ricardo Blandón Aguirre. ¿Qué tan cierto es lo que dicen? Marque y récord y abola y todos los diarios que Ronaldo se cansó, se enamó. Falso. Explíquelo por qué. Pues la BBC también estaba diciendo lo mismo. Que era una persona muy allegada al círculo de hasta el 2021. Yo no creo que de un momento a otro le va a decir eso. Pero la versión, ¿cuál es? ¿Que supuestamente está cansado del Real Madrid? No, 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 no. Las acusaciones del fraude. Que le dolió mucho la acusación del fraude. Dice, yo he actuado limpiamente. Por lo menos lo dijo una persona que fue entecitada por la BBC Londres. Dice, está muy dolido porque no es posible que crean que él defraudó al fisco español en 14 millones de euros. Dice, eso es totalmente falso. Y por otra parte también está diciendo que los jugadores, no solo Ronaldo, sino muchos jugadores de la Liga Española están cansados de pagar el 45% de los derechos. Demasiado. O bueno, de lo que reciben para dárselo al fisco español. El fisco español. Bueno, señor Quiemann, pero esa sí es la ley. Anita, ¿cómo estás? Hola, Anita, ¿cómo estás? Saludos desde Udine, en Italia. Uy, en Udine, hola, Anita. Erlemo, un saludo desde la calurosa ciudad fronteriza de Cúcuta. Nancy Gómez Jiménez, es un placer escucharlos por este video. Carlos Alberto Alvarado, saludos desde Barranquilla. Steven Salinas, saludos, señores. Con toda la fe esperando un buen partido y que el Nacional demuestre que sigue siendo el mejor de Colombia. Que así sea, señor. Pipe Giraldo, cordial saludo. Siempre escuchándolos. Pregunta, ¿es cierto lo de Sherman Cárdenas y Juan Fernando Caicedo para Lonce Caldas? No, yo escuché lo de Sherman Cárdenas para Santa Fe. Lo de Sherman, sí. 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 Lo de Sherman quiere seguir más con el colombiano. Y él tampoco. Y él tampoco. Él tampoco quiere seguir. Y además, el Sherman es un futbolista que tiene lo que a Maturana le gusta. Sí, lo de Juan Fernando. Muy descabellado. Un golante de pie fino, de toque fino. ¿Y Juan Fernando qué? Caicedo no quiere continuar con el Medellín, pero está esperando hablar con el señor Meluc a ver qué va a pasar. Él quedó muy golpeado con esa transferencia que no se le dio al fútbol chino. Porque era una importante manera de cerrar su carrera profesional, ¿no? Claro. Bueno, llenándose los cosillos un poco. Leonel Carvajalino, saludos desde Cúcuta. Hola, Leo. Por mérito, le hago fuerza al Cali. Freddy Alejandro Díaz a Tortúa. Yo creo que el Domingo Nacional pierde. Ever Lemus, son 180 minutos de los cuales 90 fueron de Cali. Recuerde que el Cali empezó con una amplia ventaja contra el Medellín y casi quedó eliminado. Ya lo advertimos. Andrés Fernando Morayala. Maldicitante el Cali. También se habían unido al paro de maestros del deporte. No, no. Tiene un problema de señal. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Por ahora. Julio César. Sí, por ahora. Uno no sabe qué pasa. Vamos para adelante. Julio César de la Cruz Martínez. Saludos desde Barranquilla. ¿Qué pasó con lo de Teo? Pues lo de Teo es la versión que entregamos de Mike Bajardo que él dijo que era un hecho. Y yo le he creado a Mike Bajardo. Sí, total. Hecho. Luis Felipe Rosso García. Los hinchas de Millos esperamos que el campeón sea el Cali. Sí, claro. Eso es normal. Alejandro Abello desde Monterrey, México. Salud. El Monterrey. Álvaro Vázquez. Ahora le vaya bien a Villes hurtado en Monterrey para que puedan celebrar los goles del colombiano. Álvaro Vázquez. La actualidad de nivel entre los dos equipos es favorable para el Cali. Evidentemente, pero Cali desperdició la chance de cerrar la llave. Y si hay un equipo que tiene jerarquía para remontar el Nacional. Totalmente de acuerdo. Ricardo Blandón. Confirmado. Jerry Mina llegará al Barcelona en enero. Palmeiras acepta venderlo por nueve millones, pero solo después de culminar la Copa Libertadores. Algo que estaba pactado, ¿no? Sí, ya había un precontrato firmado con su empresario, el tío de él, Jair Mina. Un gran señor, abogado además, estudioso del tema. Ellos ya tenían un precontrato firmado por los nueve millones. Obviamente, existen algunas arandelitas, ¿no? Y es que, pues, ya con el nombre que ha tomado Jerry Mina a nivel internacional, si llega a otro club, esa cifra se podría aumentar. Pero, obviamente, la palabra ya se la dieron al Barcelona. Dentro de esas arandelas no estará si el joven va a ir a buscar trípodes por allá, a Barcelona. Y eso no. Lo de Selección Colombia le ha servido muchísimo a Jerry Mina. Ha levantado aún más un caliente. Es una tomadura de pelón. No vayan a pensar, pues, que estamos aquí emprendiéndola contra Jerry Mina. Bueno, señor. Luis Francisco Esteves Galindo. Desde Montería. Saludos. Estamos en fiesta de la ganadería. Sabroso. Epa, fiesta de la ganadería. Mauricio Vidal García. ¿Lo conocen? Claro, el flaco. Mauricio Vidal, un abrazo, Mauro. Dice que nos está viendo. Gracias, flaco. Un abrazo, hermano. Santiago Acevedo. Ya saben qué posibles salidas habrá en Nacional para el próximo semestre. Nada. No, pero Juan Fernando Berrillo le trae dos fichajes que van a llegar muy posiblemente a Nacional. Santiago Torres. Ya hablaron de los fichajes de la América. Ya hablaremos de ellos. Ya vamos con todos los fichajes. Exactamente. Edgar Enrique de Villa del Rosario. Saludos muy especiales. Que novedades por millonarios. Ya tenemos también dos fichajes. Dos fichajes del señor también los trae. Santiago Acevedo. Hola, Santi. Lucía Oviedo Niño desde Los Ángeles. Alentando a mi deportivo Cali. Los Ángeles, California. A reforzar a millonarios y a los otros equipos. Porque por lo que veo, se está moviendo bastante el mercado de fichajes. Anderson. Saludos desde Medellín. ¿Cuáles son los nuevos refuerzos? Javier Suárez Linares. ¿Cómo va lo de Teo? Andrés Fernando Mora. Parece que el Izarazo nos llega a la América por altos costos. Pipe Giraldo. ¿Ustedes dejarían el arco del Cali a Mina? ¿O dejan a Camilo Barretti? A Mina. A Mina. Los cuatro vamos por Mina. Carlos Fabián Peña nos saluda. Y Michael Alisander García también. Paremos ahí. Saludos desde Forlodder. Forlodder Dale. ¡Epa! Forlodder Dale. ¡Qué belleza! Forlodder Dale. Muy bien. Excelente. Espectacular. Allá tengo un familiar y dice que eso es fantástico. Es solito, pero muy tranquilo. Siempre en verano. Señores, ¿ustedes quieren saber cuáles son los fichajes de millonarios? Comencemos por millonarios. Sí. Los dos hombres que podrían llegar a reforzar el equipo de Miguel Ángel Rosso. Oficiales, pero ya están casi hablados. Bueno, y van por la línea de la exclusiva que estuvo Antena 2, en donde se manifestó que llegarían tres extranjeros, ¿no? Porque serían tres o cuatro. Sí, señor. Pero han tratado de desmentirlo, ¿no? No, no, no. Pero van a salir. Van a salir. Dale. El único que podría quedarse en ocho es picones. Como dirían todos. Todos los pobres robados. ¿Qué vamos a hacer? Enzo Gutiérrez se va a ir, porque si le ven ese contrato y yo no creo que le van a renovar contrato a Enzo Gutiérrez, señores de millonarios. No, Maximiliano Núñez. Por favor. ¿Cufati? Cufati se va, Cufati, por favor. Allá van tres. Bueno. Señor. Pero como... Y Vicónis es naturalizado, entonces... Bueno, señor, vamos. A ver, ¿vamos con el extranjero o el colombiano? El extranjero primero. El extranjero. ¿Argentino o paraguayo? Argentino. Argentino. Ha jugado en Unión de Santa Fe. Unión de Santa Fe. ¿Posición? Zaguero central. Zaguero central. 31 años. Benjer de Rafael. Benjur de Rafaela ha jugado. Sí. Benjur de Rafaela. Argentino Juniors. Argentino Juniors. Maccabi Haifa. Ah, ¿quién es? ¿Quién? ¿El señor Canuto? Canuto, sí señor. Canuto. Ignacio Canuto. Ignacio Canuto. ¿32 años? 31 años. Después de jugar en el Maccabi, jugó en el Libertad de Paraguay. En el Figuerense. Sí. Tigre de México. De Argentina. Liga de Quito. Liga. León de México. Y el Tucumán. Un recorrido importante. Bueno, y es un hombre de jerarquía, ¿no? Ahora. Es un hombre con experiencia. Pues hay que verlo jugar. La experiencia tiene. Hay que tenerlo acá. Pero esta mañana escuché en Planeta Fútbol a Henry Jiménez dos veces advirtiéndolo. Dos veces. ¿Qué dijo? Que había que hacer un examen riguroso. Pormenorizado. Porque parece que tiene los mismos problemas de tu pati. Se lesiona constantemente. Exactamente. Bueno. Entonces el señor Ignacio Canuto podría llegar a millonario saquero central argentino. Número dos. Número dos. Son posibilidades, ¿no? No son confirmados. Están en conversaciones. Este Canuto sí es pedido por ruso. Por ruso, claro. Ruso pidió tres extranjeros. No, ruso sí lo conoce. Claro. El segundo es colombiano. Colombiano. Posición. Hubo delantero. Delantero. Hubo el año pasado en el fútbol peruano. Fútbol peruano. Este año llegó como la gran incorporación al Junior de Barranquilla. Ya también sé quién es. ¿Quién es? A Ponzá, Robinson. Robinson. Habló con nosotros en Planeta Fútbol hace un par de semanas. Ha jugado en el América. Sí. En el Huila. Con América fue campeón. Bucaramanga. Corturua. Río Negro. Pumas de México. Regresó al Deportes Tolima. Sí. Alianza Atlético de Suyana y el Junior de Barranquilla. Tiene 58 goles en su carrera deportiva. 28 años de edad y es delante. Se dio a conocer realmente fue en el fútbol peruano, ¿no? No me llenan la retina del todo. Pero, ¿qué le pasó a Ponzá? ¿Por qué a Ponzá no brilló en Colombia? A Ponzá no brilló en Colombia porque la verdad es que al Junior no le fue bien. Bueno, ese puede ser una buena... Lo de a Ponzá aseguran que no es pedido por Ruzo. Entonces ahí ya hay el primer problema. Sí, es un problema. Y la pregunta también es ¿Duby Riasco se va o se queda? ¿Duby Riairon se queda? ¿Se queda? Se queda. ¿Por lo menos seis meses? Por lo menos seis meses, sí. Bueno, son como de las mismas características, ¿Duby Riazco y a Ponzá? Sí, muy seguramente sí, claro. Y Ruzo en su última conferencia de prensa dijo que él espera un poco más de Duby Riazco y que sabe que le va a dar más, que tiene con qué darle más. Señor Berrío, aprovechemos ya los dos de Millonarios. Los dos de Millonarios. ¿Y le puedo dar una...? ¿Un tático extra? Extra, porque se había hablado que Juan... Y es confirmado que el señor Juan José Peláez quería a Andrés Felipe Cadavid. Sí. Y parece que Andrés Felipe Cadavid ya había hablado con la gente de Medellín y les había dicho que sí. Que sí, sí. Ah, les había dado el sí. Los Millonarios se dio cuenta, se dio cuenta, y como tiene contrato firmado, le van a renovar. Tiene contrato hasta diciembre y le van a renovar, le van a ampliar la renovación. Es un contrato. O sea que Andrés Felipe Cadavid se queda en el conjunto de los Millonarios. El gran capitán del conjunto de los Millonarios. A mí me gusta, a mí me gusta, querido Mauricio. Señor Berrío, buenas noticias, señor Osorio, de parte de Millonarios. Señor Berrío, ¿cuáles son los dos jugadores de Nacional? Señor, a pesar de que no se sabe si Reynaldo Rueda se va a quedar en el Atlético Nacional. No se va a quedar. Una fuente me dice que el lunes ya no es más técnico de Nacional. No se va a quedar. Ya se está pensando en dos jugadores para reforzar la plantilla el próximo año. El primero va a ser Jackson Montaño. Lo interrumpo, lo interrumpo. ¿No quiere dejar hablar a Juan Hernando? ¿No sería error que ya empezaran a contratar sin saber quién va a ser el técnico? Dependiendo de los nombres. Y lo de Lillo, lo de Lillo, que lo advertimos aquí. Yo no creo que sea un error por la edad de los jugadores. Está fuerte. El primero Jackson Montaño, 24 años. Jackson Montaño. Sí, señor, lateral derecho. Tiene dos goles en su carrera y sumó 339 minutos en su última temporada. Se caracteriza por ser un jugador de talla alta, potente y veloz. ¿Jóven de dónde viene? Señor, del Quindío. Del Deportes Quindío. Llegaría en condición de préstamo por 500 mil dólares por un año con opción de compra del 80% de sus derechos, avalado en 400 mil dólares. Muy bien. ¿Sabe por qué? Porque es que uno no solo puede estar invirtiendo en veteranos, como hacen normalmente algunos equipos que traen de 35, de 34, de 33. Es bueno invertir en nuevas promesas, ¿no? Y qué mejor que mirar la segunda categoría del fútbol colombiano. Y ahora esta es la perla. Señor. Gustavo Torres, de 21 años, es delantero, anotó 10 anotaciones en 18 partidos, sumó 1.620 minutos. El Nacional quiere comprarlo, quiere hacerse dueño del 80% de los derechos y va a costar 1.200.000 dólares. ¿Un millón? Cuidado los jugadores ya costosos. Sí, señor. Nuestro amigo Ángel, Hernando Ángel, Hernando Ángel. Estos jugadores no han firmado, tienen que pasar primero los exámenes médicos y tienen que llegar a un acuerdo económico con el que... Pero, bueno, parece... Lo que sí es oficial es que el presidente de Atlético Nacional, Andrés Botero, mandó una carta, firmada por obviamente Atlético Nacional y por él mismo, al presidente del Quindío. Mostrando el interés. Sí, señor. Mostrando el interés de hacerse con los derechos. ¡Qué buena noticia! Y más ha aceptado estos dos jugadores colombianos que son proyecciones que lo que sucedió con Franco y Vázquez, que son extranjeros, que no pasó nada. Además, Farid Díaz se va, ¿no? Dicen que Olimpia y Paraguay está casi ya listo para... Entonces, que había un hueco ahí también. Está usted muy clarito hoy, señor Osorio. Y más que este señor es lateral derecho y Farid es lateral izquierdo. Pero tendría una velaza. Tienen que fortalecer igual la zona defensiva y lo están haciendo con gente joven. Sí, señor. Bueno, salió el sol. Salió el sol y antes de que salga el sol... Más oyentes o va con noticias. Ah, mire, quiero dar dos daticos estadísticos sobre la final, señor. Salen esos avisos y me preocupan. Antes de ir con el tema de los fichajes de América de Cali, dos daticos que tienen que ver con estadística. Mire, el primero. Nacional no pierde en el estadio Atanasio Girardot desde el 11 de diciembre del año pasado. Recordemos la goleada 4x0 con Santa Fe, cuando utilizó un equipo tipo, sub-20. Ya Nacional se encontraba camino a Japón para lo que iba a ser el Mundial de Clubes. Esa fue la última derrota de Nacional como local. O sea, temporada invicto en condición de local. Y el Deportivo Cali la última vez que ganó en condición de visitante fue el 29 de abril, 0-1 en Bogotá. Le ganó la equidad. Bueno, no hace mucho. No hace mucho, pero solo ganó dos veces. Solo ganó dos veces. No, mire, el Cali ganó dos veces de visitante y perdió 5 y empató 5. Cali puede perder por la mínima y es campeón. Y por 2-0 y van a definición de tiro libre. O sea, Cali tiene muy buena posición. Los dos goles son muy importantes. Claro. Bueno, señores, los refuerzos confirmados de la América de Cali. Comenzamos. Número 1. Fernando el Queso Fernández. Viene procedente de la Olimpia de Paraguay. Hasta que llegó el Queso. Es más, lo querían en millonarios y lo querían también a principio de año, pero el dueño de sus derechos federativos, que es el Tigres de México, decidió prestarlo 6 meses a la Olimpia Paraguayo. Él es paraguayo, el jugador, tiene 25 años. ¿Es qué posición? Delantero. Delantero paraguayo, 25 años. Viene procedente, estaba cedido al Guaraní, perdón, a la Olimpia, pero su mejor temporada fue en Guaraní, año 2014. En esa oportunidad jugó 43 partidos y marcó 31 goles. ¡Qué bien! En Olimpia, esta temporada jugó 10 partidos y marcó un solo gol. El presente no es tan bueno, pero tiene 25 años. Tiene antecedentes. Y tiene antecedentes. Tiene buenos antecedentes. Pero el presente es muy malo. Sí, total. ¿Qué partidos es un gol? Total, ya acuerdo. ¿Y qué pasaría? ¿Lesiones vía licenciosa? El volver a sentirse. Bueno, ¿el segundo? El segundo. Darío Bottinelli. Es el que preocupa. El que preocupa, sí señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Si te den la información y yo ahorita le digo por qué. Volante argentino. Tiene 30 años. 30 años. Llega procedente del equipo gimnasia y esgrima. Jugó solo 5 partidos en la presente temporada y no marcó ni un solo gol. ¿Cuántos partidos? Solo 5. Y el sub, mirando, revisando lo más próximo, lo más cercano a este año, a este 2017. Advertimos, América en estos momentos es descendido directamente. Ojo, ojo. La mejor temporada en lo último, rescatable 2015 con Toluca en el fútbol mexicano. 26 partidos, 2 goles. ¿Por qué fue destacable? Porque fue el momento donde jugó más partidos. 26. Que no tienden a ser muchos, ¿no? Si hablamos del 2015 a 2017 son muy pocos partidos. Señor... ¿Y el dato negativo? El berrión. Para mí. Jugador de 30 años que ha pasado por 8 equipos en los últimos 9 años. Una especie de insúa. ¿Cuál es cuando? No sé qué tan bueno sea eso. O sea, no para ningún equipo. Aunque bueno, Teclas Farías llegó con las mismas críticas, pero vea. Se convirtió en goleador. Que a propósito, América está esperando... Bueno, ya les voy a contar lo del Teclas. Bueno, de una vez, América está esperando lo del Teclas Farías. El tema médico oficial. El tema médico oficial. Por operado de rodillas, recordemos. Para decir... Y es más, conocemos gente muy cercana a la América de Cali y nos han dicho que Teclas Farías no va a continuar. La lesión no le da para seguir siendo jugador profesional. Estaba advertido, y creo que lo advertimos desde el principio del año, que el Teclas Farías no era un jugador para la competencia del torneo Águila. La exigencia es diferente, ¿no? La exigencia es diferente. Y quedó demostrado. Y quedó demostrado. Refuerzo número 3 de la América de Cali. Olmes García. Olmes García. No tan reconocido, ¿verdad? Olmes García. Su debut fue en el Deportes Quindío. Es el único equipo donde actúa en Colombia. Y posteriormente se fue al fútbol de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Juega en el Real Monarcas. Esto es la tercera división del fútbol de los Estados Unidos. ¿Tercera? ¿Siguiera en segunda? Tercera, sí. Mire, su más reciente participación fueron cinco partidos en Estados Unidos. Ni un solo gol. Es un atacante de 24 años. Atacante de 24 años. ¿Se preocupa? ¿Profesor Torres? ¿Profesor Torres? Pero lo deben haber visto que tiene condiciones, me imagino. No, no, no. Es que seguramente que los tres que usted ha mencionado tienen muy buenas condiciones. Pero es que el nivel... Me diría que estar acá, pero es complicado. Y el cuarto, señora, a ver, uno, dos, tres. Y el cuarto, ya lo habíamos dicho acá, ¿no? Lo de Eisner Loboa, que llega procedente del fútbol brasileño, ya firmó, ya se puso la camiseta y es nuevo jugador del equipo América de Cali. Pero también es preocupante, ¿no? Porque en Brasil, después de ir Eisner Loboa, el fútbol mexicano, al brasileño, allí jugó solo tres partidos. En una temporada. Tres partidos. Le agregó partidos poquitos en una temporada de América de Cali. Pero antes, déjeme cerrar acá, que acá tenemos más, mire. Y están en conversación tres jugadores que se podrían confirmar este fin de semana. El número uno, Christian Mafla. Es un defensor de 24 años que estuvo la temporada pasada en Atlético Bucaramanga. Número dos, Carlos Lizarazo. Volante de 26 años. Aunque escuché que es muy complicado que llegue porque es costoso. Que para allí en América no hay plata. No, a plata hay. Plata hay, sí. Lo que escuché es que es muy costoso y por eso no podría llegar. Llegaría procedente de Alianza Petrolera. Y otro que llegaría también... Es del Cali, ¿no? Sí, señor. Fue un jugador. Fue un jugador. Sí, señor. Y otro que llegaría también procedente de Atlético Bucaramanga es el señor Diego Peralta, defensa de 32 años. Bueno, bueno, bueno. Es un hombre con experiencia. El dato que le iba a entregar es que Martínez Borja, la lesión no es tan grave y en 15 días comenzará entrenamientos. Y un dato final. Comienza obviamente la pretemporada. Cali, América tiene que preparar lo que será la próxima temporada pensando en el tema del descenso y tendrá ya dos partidos amistosos. El primero será el 28 de junio ante Atlético Junior en la ciudad de Barranquilla. Oiga, pero ese partido se le puede caer. ¿Por qué? Van a jugar Copa Suramericana, caerán emparejados. Sí. Ay, tiene usted toda la razón. ¿Quién? ¿Quién? Cali, ¿Quién? ¿Usted está hablando de Cali o de América? No, América, 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 América. Ah, bueno, América sí va. América, América. ¿Pero por la fecha, en qué fecha quedó ese partido? En la Copa Suramericana, en la siguiente ronda, octavos. Se juega el 4, 5 y 6 de julio. Ah, no, perfecto. Le alcanza, le alcanza. Entonces, 28 de junio, estamos hablando de América, señor Agustín. 28 de junio, en la ciudad de Barranquilla, entonces, América Atlético Junior. Y el día 2 de julio enfrentará al Real Cartagena, obviamente. Allí, en tierras donde el clima es fantástico. Cartagena realiza generalmente un cuadrangular y se invita a Millonarios y a América. De pronto, allá, el equipo azul. Bueno, y ya hemos hablado de lo del junior, ¿no? Lo de Jimmy Chará, que obviamente, pues, ya firmó y todo el tema, habló con la prensa. Y lo de Jefferson Gómez, el defensor de 20 años que llega procedente del Envigado Fútbol Club. Bueno, entonces, Santiago Acevedo, desde Medellín. Hola, Santi. Santiago A3, Andrés Silva y para Santa Fe. No, por ahora, lo de Viveros es lo único. ¿Qué es lo de Viveros? Lo del jugador de los Once Caldas. Ah, ok. Y lo de Sherman Cárdenas, ¿no? Y ayer fue presentado el profesor Gregorio Pérez. Vamos a ver qué sucede. Van a ir a hacer pretemporada Paipa. Exacto, y ahí, exacto. Y en esa pretemporada Paipa va a evaluar qué tiene y qué le falta. Y a mí me sigue sorprendiendo que, bueno, me sigue sorprendiendo, no. Al no ser que en Independiente Santa Fe hayan creado un nuevo cargo, interino. ¿Interinato de quién? No, pues, del gerente deportivo. ¿El entrenador de las niñas? No, pero es que la final termina ya el domingo y la final ya vuelve al gerente. Pero ¿lleva interino cuánto? Venga, y ayer, a propósito. ¿En Colombia no hay técnicos? Imagino que en Colombia hay muchos técnicos. A propósito. Este señor quedó interino, interino, interino. No, muy seguramente que va a ser el técnico después, ¿no? Ayer ganó el Independiente Santa Fe femenino 3 por 0. Va a jugar la final contra Huila. Y me contaron, nuestra compañera de RCN Radio, nos dijo que mínimo 8 mil personas estaban acompañando y gritaban, alentando como si fuera el equipo. Porque los hinchas tienen que... Pero muy bueno. Pero cuando un equipo está ganando, usted sabe que eso es la gente. Tienen que apoyar, además que podrían ser, obviamente, otra vez, por primera vez los campeones. Claro, pero es muy bueno porque usted se podría echar a la pena porque el masculino no pasó nada. Y eso me parece fantástico. Allá voy. Ellos quieren apoyar su equipo y qué mejor hacerlo con unas muchachas que están apliquiendo. Así tiene que ser. Y que muy seguramente van a conquistar el título. Es que miren, estos equipos nuestros de fútbol son solamente de fútbol. Y aquí tenemos que volver a los interdisciplinarios. Entonces, que Santa Fe tenga el equipo femenino, tenga equipo de tenis, tenga equipo de ciclismo. ¿Baloncesto? Sí, que sean verdaderos fútbol. De baloncesto. De baloncesto. Aldo Prasca, saludos desde Santa Marta. Santa Marta. José Serna, saludos desde Madrid, España. ¡Epa! En Madrid, España. Un abrazo, amigo. Leonardo Poveda, saludos. El vestuario de Santa Fe. Gregorio dijo que no tolerará la indisciplina. Eso esperamos. Eso esperamos. Eso esperamos. No más ídolos negativos ahí. Ya le enviamos el mensaje por intermedio de una persona conocida al señor Gregorio Pérez para que tenga mucho cuidado con el ídolo negativo. Este pellizcado. Adolfo Saldarriaga. Que tenga cuidado con el vocal. Que ya es que anunció que se iba. ¿Por qué no se va de una vez? ¿Quién? El ídolo negativo. Sí, pero... Pero, ávate, como gerente deportivo. Que podría llegar a una oferta. Que podría llegar a una oferta. Yo no... No sé si será cierto. Adolfo Saldarriaga, Cali campeón. Alexis Valencia. Yo creo en la remontada. ¿Usted cree en la remontada? Diego Mauricio Cortés. Muchachos, un paréntesis. La Florida es horrible. Harto como nada. Saludos. ¿La Florida? Sí. No, pero el que no le guste la Florida, hombre, no. Pero, a ver, me parece harto. Pero hay que respetar. Sí, está bien. Sí, de pronto fue en un día... Michael Alexander García. Gracias por dar noticias de Díaz, muchachos. Daniel José Ospina. ¿Qué pasó con Fabián Sambuesa, el PAN Junior? Para eso es lo que están trabajando. Yo no creo que el Cali lo dejé ir. Freddy Alejandro Díaz a Tortúa. ¿Alguien sabe? A Sambuesa, no. No, Sambuesa no cree. No lo deja ir. Sambuesa de buen rendimiento. Sí. Está cerrando la temporada. Está excelente. No, no creo. ¿Alguien sabe si ellos ya traen un joleador o solo delanteros para delanteros ahí en la cantera? En la cantera. Eber Lemus, ¿cuál es el favorito para ser campeón de la Copa Confederaciones? De la Copa Confederaciones, ¿cuál es el favorito? ¿Alemania? ¿Alemania? Alemania, yo diría que Alemania, sí. Ya viene el señor Berrío con todo el tema de la información, obviamente con todo esto, porque él nos va a hablar de los números, los dos grupos, cómo están conformados y también el tema de la Copa Libertadores de América. Me gusta México y quiero que sea México. Bueno, ojalá con el entrenador. Venga, yo les voy a decir una cosa de entrada. Y ahí sí como dice el señor Osorio, me la juego. Si a Osorio no le va de una manera, entre comillas, bien. ¿Qué es bien? ¿Llegar a semifinales? Sí, llegar a semifinales y quitó. Bueno, digamos que a octavos. Si no llega mínimo a octavos, yo creo que su puesto está en entredicho. Hombre, pero si con el 7-0 casi los descabezan. No, pero si tienen 7-0, si son marcadores. Es una mala actuación, señores. Yo creo que yo sí creo que llega. Por eso yo les he advertido a ustedes. Para mí se juega el puesto. Ustedes me dicen que yo voy. Yo no lo veo tan así, pero México realmente es terrible con los técnicos. Y yo les he dicho que México siempre está en el mundial y siempre. Los mexicanos no son como los colombianos, que se les cae la baba con los extranjeros. Ah, no, ya es totalmente al contrario. Pero venga, México tampoco ha ganado nada. Aquí ha ganado México. Eso también es verdad. México va a lo mundial decisivo ahí. Fue en primera ronda. Fue en primera ronda. Señor José Agustín Martínez Muerta. Ayer nos quedó usted en deuda porque se retiró Dumoulin por cansancio, imaginamos, del Giro de Italia. Se retiró Harling Sonpantano. ¿Qué más ha pasado en la Vuelta a Suiza? Me preocupa el Giro de Sonpantano. Todavía no hay un comunicado, por lo menos yo no lo conozco, un comunicado sobre el Giro de Sonpantano, lo que han dicho. Pero debe ser cansancio y obviamente que no ha alcanzado la forma física. Y Pantano no sé si preocupará porque se pasa fundamental de contador. Es uno de sus lugartenientes importantes. Esos escueros. Lo de la Mulan dijeron que no se habían trazado del Sunweb, no se habían trazado unos objetivos ambiciosos en la Vuelta a Suiza, sino que iban mirando a ver cómo va evolucionando para ir etapa tras etapa. Y un día terminado, no estoy muy cansado, se retira perfecto y no pasa absolutamente nada. Seguirá compitiendo en otras pruebas paralelas al Tour de Francia, preparando lo que será la Vuelta a España, que será su segundo gran objetivo de temporada. Hoy, en Vuelta a Suiza, ¿qué fue lo que pasó hoy? En Vuelta a Suiza ganó Spilac. La etapa terminada en montaña la reventaron. Spilac quedó primero, Izaguirre el segundo en la etapa y Dombrovsky fue tercero en la fracción. En la general, Spilac es líder. Kibiatowski pasó a ser segundo y Pozo Vivo, que estaba ahí empatadito, perdió los 28. Caruso también perdió tiempo el día de... Caruso cayó al segundo lugar, perdón. Y Pozo Vivo cayó al cuarto lugar. Lo de Izaguirre muy bien. Lo de Izaguirre sí. Izaguirre había disputado la Vuelta el año pasado también con Miguel Ángel López. Había sido uno de los grandes animadores de la carrera y estaba también teniendo objetivos importantes. Estuvo ahí en la etapa, pero en la general todavía no está entre los primeros tres de la general. Y también comenzó la Ruta al Sur. Comenzó hoy segunda etapa. Elia Viviani ganó la etapa. ¿Italiano? Conocido por nosotros. Yo no recordaba, José Agustín, que Nairo ha ganado dos veces esta vuelta, ¿no? La vuelta... La Ruta al Sur. ¿Dos veces? Sí, dos veces la ganaba. El año pasado, en el 2012. Sí, correcto. La Ruta al Sur. Tiene mucha montaña. Entonces, obviamente, a Nairo eso le gusta bastante. Elia Viviani, tipazo. Hoy la etapa era plana. El sky. Terminaba en terreno llano. Y vimos a nuestro amigo Sergio Luis Henao trabajando a Elia Viviani con esa camiseta blanca y campeón nacional. Lenta. Espectacular, dándole ahí con todo. Elia Viviani respondió a este trabajo del equipo y ganó la etapa. Carlos Barbero, segundo. Y Lorenzo Mancín, tercero. Elia sigue siendo Lovet. De la escapada del día de ayer, que tienen más de seis minutos con los favoritos. Dilia es segundo y Fineto es tercero. Y una buena para usted, amigo, porque usted es hincha de Egan Bernal. Egan Bernal. Ganó etapa hoy en el Tour de Saboyán en territorio francés. ¡Qué bueno! Y parece ser que todo está muy dado. Se va. Está el tercero. ¿Se va? En la general. ¿Se va Egan Bernal? Se va Egan Bernal. Está todo muy adelantadito para el sky. ¿Y sabe quién sabe? Para el sky va a ganar el señor Froome. Claro, pero no. Obviamente sale ganando Froome, pero sale ganando Gianni Sabio. Porque Gianni Sabio, usted sabe que sabe amarrar a sus muchachos. Además, la verdad es que se lo merecen. Porque los cogen aquí chicos. Los llevan a Europa. Los terminan de formar. ¿Apostaron, José José? ¿Apostaron? Sí, lo que pasa es que las transferencias en el ciclismo no son como acá en el fútbol. Las transferencias en el ciclismo es con los ciclistas. Y la verdad es que las tarifas que gana un ciclista de la talla de Froome o de Nairo no se compara, por ejemplo, con lo que gana Messi o con lo que gana Cristiano Ronaldo. Claro, es muy inferior. Muy inferior, sí señor. Pero es muy buen dinero, obviamente. Y es muy buena noticia. Antes de los televidentes, una noticia de fútbol, de fichajes. Sí. Mire que aparece un pretendiente grande del fútbol inglés que se quiere llevar a Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus. El equipo, conocido por todos, el Arsenal, donde está el colomero David Ospina con un fútbol en entredicho. Pero yo creería que eso es difícil, ¿no? Porque el Juventus lo acaba de adquirir y lo acaba de renovar y lo acaba de todo. Pero sabe que no tanto, sabe que no tanto porque, mire, ofrecieron 23 millones de euros. Y el equipo Juventus le dijo, nos sentamos en la mesa cuando pongan 35. Ah, bueno. De 35 en adelante hablamos. Pero están lejos. Sí. Pero, y sabe, la noticia continúa. Esto es de los diarios ingleses. Continúa porque, además, cuando obviamente se conoció que ya es una oferta formal del Arsenal, o sea, real, que pasó y que ya la Juventus le contestó, diciéndole que tiene que sumarle 10 más, también contaron que el Tottenham Hoscur está siguiendo muy de cerca, el de Pochettino, sí señor. Está siguiendo muy de cerca y quieren a Juan Guillermo Cuadrado. Quieren, según dice el diario, quieren endulzarle el oído por lo que sucedió en la más reciente Liga de Campeones, en donde terminó Massimiliano Alegri sentándolo y él lo quiere tener como titular, como nombre. Aquí va a jugar inicialista. Y su velocidad tiene que servir en el fútbol inglés. Es un nombre muy dinámico. Este sí se adaptaría más fácil. Con los últimos saluditos, vamos a seguirnos. Alexander Vergara Tapur, Carlos Fabián Peña, Sebastián Benavides, Diego Fernando Campo, Miguel Ángel, Jairo Gómez, Santiago Torres, David Alejandro. Toca saludarlos rapidito porque ya estamos a pronto de despedirnos. ¿Está acabando la fila o qué? Norman Javier, Joan Caro, David Alejandro, Jairo Gómez, Diego Fernando Campo. Bueno, léales un poquito también. Miguel Ángel Guarín dice, ¿qué saben de Morelo y Nasuti a Santa Fe? ¿Morelo y Nasuti? No creo. No, no creo. No, ya por el tema de... ¿Qué pasó con Alexis Gómez? Lateral izquierdo para el junior. Alexis Gómez, eso está en conversación todavía. No hay una confirmación de parte del equipo barranquillero. Muy seguramente este fin de semana servirá para eso. Ronald Andrada Campos también nos saluda. Yarson Andrés Mendral Estobar. Hola, Yarson. Ricardo Blandón Aguirre, Copa Confederaciones, favorito en México. Norman Javier, ¿correrá Nairo alguna carrera antes del Tour? No, ¿cierto? No, ya no. No, 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 no. Enfocado en el Tour de France. Cristian Morales, lo de Machado Europa, es verdad, si parece que Machado tiene una oferta. Difícil buscar un lateral como paramillonario, es una temporada más, título que haya en Europa. Es verdad. Cristian Morales, recuerden que a cuadradito no le fue bien en el Chelsea. Steven Ovando con los problemas en el deporte. Pero tampoco tuvo muchos partidos. Con el técnico y los hinchas. También es cierto. Y José Alejandro Villamizar Guzmán nos saluda también. Señor Berrío, para ir cerrando, el grupo de la Copa Confederaciones, en donde tendrá dos sudamericanos. En este caso, pues, obviamente, Juan Carlos Osorio con México. Y la participación de la selección chilena, doblemente campeona de América. Sí, señor. El grupo está conformado por Rusia, el ambitrón del Mundial para el 2018. Nueva Zelanda, que es el actual campeón de Oceanía. Sí. Portugal, que es el actual campeón de la Europa. De Europa, sí, señor. Y México, el actual campeón de la CONCACAF. Y en el grupo B se encuentra Cameroon, campeón de la Copa África. Chile, campeón de la CONMEBOL. Australia, campeón de Oceanía. Y Alemania, actual campeón del Mundial. Dicen que ese torneo es el último que se juega, ¿no? Sí, señor. Alemania tiene cupo por ser campeón mundial. Sí. Mañana empieza el primer partido a 10 de la mañana hora colombiana entre Nueva Zelanda y Rusia. Transmisión por Antena 2. Minuto a minuto por... Por nuestra página de medios. ...untenados.com.co, RCN Radio. De manera que ahí estaremos atentos. Señor, usted nos debía, Berrío, antes, los 16 avos de Copa Sudamericana rápidamente, solo con colombianos, de igual manera octavos de final en Copa Libertadores. Racing Independiente. Esto, Copa Sudamericana. Señor, Racing Independiente, Deportivo Cali Junior, Fuerza Amarilla contra Independiente Santa Fe. Equipo ecuatoriano. Patriotas corintianos. Recién ascendido, lleva muy poco en el fútbol ecuatoriano. Ah, ya. Si uno analiza ahí al que más fácil le tocó a Fuerza Amarilla. Ah, son solamente, sí, son solamente los de... Y el más complicado, Patriotas, le tocó a Corinthians. Son 22 equipos clasificados y 10 de la Libertad. O sea, 32 y son 16 avos de final. Y Copa Libertadores. Y Copa Libertadores, sí. Octavos de final. Se enfrentaría Guaraní, River Plate, Paranáense Santos, Nacional de Uruguay contra Botafogo, Emélex San Lorenzo, Destrongues contra Lanús, Godoy Cruz Gremio, Barcelona Palmeiras, y Wilstermann contra el Atlético Mineiro. Increíble. Sin colombianos. No hay colombianos, ¿no? Es increíble. Sin colombianos. Pero bueno, es así el fútbol. Hay que descansar una temporada, ¿cierto? Para no mirar por encima de nosotros a nadie. Pero no queremos pasarnos de esa temporada, además. Una sola y ya. La última, señor. No, la última no. Es una advertencia. El lunes o martes. El señor Berrío y yo estaremos hablando de Frun. Una bomba. Bomba, bomba, bomba. No hay bomba, pero sí hay mucho lío con Frun. Usted lo ha venido advertiendo también. Se ha hablado mucho. Sí. Del Sky, de Frun y de su entorno. Y de la UCI. Y de la UCI. ¿Nos pueden adelantar algo? De la Federación Británica. No, ya están adelantando. Hay otros que dicen que Frun está en una forma deplorable, que no va a llegar al Tour. Algunos dicen que sí. Ay, 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 ay. Que el ropaje, que esto. Eso va a estar bueno. ¿Lunes festivo o el martes? Yo creería que mejor el martes, ¿no? El lunes igual vamos a estar acá en transmisión normal. Pero hablaremos de final de fútbol colombiano, de campeón. Martes. Martes, tema Frun. Perfecto. Tema Frun. Tema Frun. Ya saben, mucha calma. Mucha paz. El fin de semana, mucha paz. Mucha paz. Un abrazo. Un chate nacional, por favor. Pásenla bien. Va a ser un puente delicioso. Un buen partido de la familia. Reúnanse con amigos. Compartan. Pásanla de rico. La verdad, pasenla de rico. Que son muy ricas. Y a partir del lunes, 12 y 30 de la tarde. Acá estaremos los cuatro otra vez reunidos. Chao, chao. Muchas gracias. Que estén muy bien.